Más allá de las teorías conspirativas de que si todo fue un plan o de que si los Simpsons lo hicieron de nuevo, el desenlace del polémico caso del submarino Titán fue todavía peor de lo que se esperaba. Sería de película que esos cinco tripulantes fueran rescatados a tiempo, pero no hay tecnología suficiente ni en pleno 2023 para hacer una operación de rescate en tiempo récord efectiva. Y aunque suene irónico que haya más investigación en el espacio que en las profundidades del mar de nuestro propio planeta, debemos de recordar que por alguna razón la NASA decidió dejar de lado investigaciones del océano para enfocarse más en el espacio. La NASA comenzó a explorar el fondo del mar en 1958, pero se detuvo en 1978 y comenzaron a trabajar para sacarnos del planeta. El océano es sumamente hostil y solo bajar 3.500 metros de profundidad para ver los restos del Titanic en el Océano Atlántico como una especie de expedición turística es tomar una decisión no muy consciente, ni por parte de la empresa Ocean Gate que se encarga de hacer estos tours, ni por parte de los clientes que pagan por ello. Las cinco personas que emprendieron este viaje sin retorno fueron Hamish Harding, un empresario británico dueño de la compañía Action Aviation, la cual se dedica a la compra-venta de aviones. Él ya había hecho este tipo de experiencias extremas con anterioridad. Participó en el vuelo espacial de Blue Origin en el año 2022 y fue de las primeras personas en viajar en el Challenger Deep, en el Océano Pacífico, el punto más profundo conocido en la Tierra. También fue parte de dos viajes récords al Polo Sur, Paul Henry Naryolet, director de investigación submarina en RMS Titanic Inc. La compañía que tiene los derechos exclusivos para rescatar artefactos del barco. Llegó a recuperar más de 5 mil artefactos valiosos. Shahzadai Dawood, un empresario británico de origen pakistaní, y su hijo Solman Dawood. Los Dawood son una destacada familia de empresarios que distribuyen energía, petroquímicos, fertilizantes, alimentos y agricultura. Y por último, Stockton Rush, el quinto pasajero, dueño del mismo Ocean Gate, compañía que se liberaba el viaje. Creo que General MacArthur dijo que se recuerda por las reglas que rompiste. Y, ya sabes, he rompido algunas reglas para hacer esto. Creo que he rompido las reglas con lógica y buen ingeniería detrás de mí. El carbono, fibra y el titanio. Hay una regla que no hace eso. Bueno, lo hice. Es elegir las reglas que rompiste que son las que añadirá valor a otros y a la sociedad. Y eso, para mí, es sobre innovación. No es una invención. La innovación es cuando tomas una invención y lo tomas aceptable. Y quizás pensar en la exploración del océano como todos piensan en la exploración del espacio. Porque esto es donde vamos a encontrar estas nuevas formas de vida. ¿Sabes? Y el futuro de la humanidad está en el agua. No está en el mar. No vamos a tener una base en el mar o en la luna. ¿Sabes? Probaremos, gastaremos mucho dinero. Tenemos una base en el agua. Stockton aseguraba que era un viaje seguro. Prometía que llegarían al Titanic en total seguridad. ¿Pero qué pasa? Que la responsiva decía otra cosa. En ella, de hecho, se advertía más de una vez que existían probabilidades de no salir con vida. Sucede que los millonarios a veces ya no saben en qué demonios gastar el dinero. Y deciden hacer este tipo de cosas porque quieren en su vida experiencias más exóticas. Quizá la tentación de añadirle más glamour a sus años de vida hicieron que estas advertencias pasaran desapercibidas. Sin considerarlo bien, le dieron play a una suerte de ruleta rusa. ¿Pero a qué costo? Cada quien decide en qué gastar su dinero. Este boleto por persona tiene un precio de 2.500 dólares. En total, este viaje costó un millón de dólares. ¿Pero saben algo? El rescate ha costado casi 7 millones de dólares sin aval alguno. Lo único que se ha llegado a encontrar son restos de la nave. Restos suficientes para saber lo que sucedió con estas cinco personas millonarias. Los restos fueron descubiertos por un vehículo no tripulado. El amigo de uno de los ocupantes dijo en entrevista para una televisora británica que los restos encontrados sí son partes del DITA. Al parecer era obvio que aquellas personas que salían en las noticias dando información con respecto al tiempo de oxígeno que les quedaban a estas personas tuvieran otras teorías más horribles. Para ellos era un hecho que estas cinco personas, si no es que ya estaban muertas, iban a morir. La teoría más acertada fue pensar que aquellos tripulantes ya estaban muertos desde mucho tiempo antes que de la mañana del jueves 22 de junio. Día límite para su rescate. Pues pasadas las cinco de la mañana se les acabaría el oxígeno. Ahora ya sabemos qué fue lo que sucedió. El submarino implotó. ¿Pero qué quiere decir esta palabra? Literalmente es lo contrario a explotar. O sea, las fuerzas van de fuera hacia adentro y no de dentro hacia afuera como una explosión. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es un excelente ejemplo de implosión. Pero está muy alejado a lo que fue la implosión del submarino. Se dice que, en su caso, ellos ni siquiera se enteraron que murieron. La presión es tan masiva a esos niveles bajo el océano que la implosión del submarino duró menos de un segundo. Alguien recreó la implosión del mismo modelo del submarino, pero es que si lo que dicen los expertos es real, esto también se queda muy corto. Les voy a mostrar este vasito, este así como de pequeñito que lo ven, miren. Les voy a mostrar un video. Ok, les voy a compartir un dato súper interesante. Este vaso de unicel, vean el tamaño. Nos lo dieron a todos antes de hacer la inmersión de prueba. Esta serie de vasos las pusieron en el sumergible, en la parte de atrás en la que está expuesta a la presión. Y digamos que bajando a las profundidades del Titanic, pues el unicel se comprime, se comprime. Y para que vean qué tan espectacular es la presión allá abajo, vean cómo quedó mi vasito. Este es el vaso que yo puse. Ahí está el barquito que dibujé. Y acá dice Alan por el Titanic. Pero vean, comparen. Así. Esto es lo que le pasa a un vaso de unicel con la presión. Allá abajo, a 3800 metros. Era de pesadilla tan solo imaginar estar en la situación que se creía que estaban. Bajo el océano, todo oscuro. Estar en un espacio tan diminuto. Saber que el tiempo se está acabando y que pronto morirás. Pero es que ellos murieron de una manera tan rápida que ni la sintieron. Quizá esta sea la parte buena, y digámoslo entre comillas obviamente, de la historia. Pensar que no sufrieron. Y perdóneme por pensar de esta manera tan fría, pero es que este caso es demasiado fuerte. Una de las preguntas es si se debió a un error estructural de la nave. Habría detectado por primera vez la implosión del submarino. Ahora es tu turno de reflexionar. Por más glamuroso que fuera el viaje, y por más dinero que tuvieras para gastar, ¿Hubieras pagado este viaje sabiendo que había un porcentaje grande de que no regresaras con vida? ¿Tu entusiasmo le ganaría tu conciencia solo por vivir algo tan extremo? Es importante saber tu opinión, escríbela en la caja de comentarios. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Chao. . factor. Un workshop. . . Gracias por ver el video.